Yo le voy a tocar a Sofía. Sofía va a cantar, a ponerle ritmo a esa frase, aumentando o disminuyendo la velocidad. Y así es como deberéis correr vosotros en torno al círculo, pasando por debajo de ellos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo? Ellos pueden aumentar la dificultad si quieren, o facilitaros el paso, ¿de acuerdo? Lo que ellos prefieran. Ahora bien, cuando acabe la canción, ellos dos se soltarán e irán a atrapar a una persona cada uno. De manera que para la siguiente ronda habrá cuatro personas, es decir, dos leones y dos leopardos. ¿De acuerdo? ¿Entendéis bien el juego? Sí, muy bien. No, no. Vale. ¿Quién nos sorprende? Vale. Sí, sí, muy bien. Todo el mundo tiene que pasar por debajo de ellos. Vale. Pasas y sigues corriendo el juego. Ella canta rápido, tú corres. Ella canta flojo, vais despacio. Vale. Cuando finaliza la frase, ellos se sueltan y vosotros debéis subir. ¿Quién sueltan? ¿Soltar? Eh, se separan. Y vosotros debéis subir para que no os pillen, no os cojan. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Venga. ¿Estamos? ¿Para dónde ya? ¡Ya! El león, el león, el león, el león, el león, dos cantadores, uno, dos. El león, el león, el león, el león, el león. ¡No te mando una sorpresa! 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 ¡No te mando una sorpresa!